bueno, estamos acá con el cuarto teórico, cuarta parte ya del teórico de escuelas filosóficas bueno, espero que sea el último nos vamos, estuvimos viendo llegamos hasta barroco y vamos a llegar a la conquista de América creo que ya queda poco así que vamos a hacerlo rápido a ver, esta colonización esta colonización se hace utilizando volvemos a lo mismo como pienso, la tierra es propia del rey todo esto de que venían diciendo de que era una deidad y la naturaleza y que se yo, que venían diciendo los incas y todos los asentamientos urbanos y civilizaciones que había en América no me importa porque vengo de parte del rey y el rey dice que la tierra es su propiedad, bien entonces, ¿cómo proyecto? y como conozco el campamento militar por excelencia el campamento militar romano marco cardo de cumano y listo entonces, el punto central va a ser el espacio vacío que me va a estructurar todo el espacio no me importa si hay cerro si hay río si hay qué cosa yo marco un punto central cardo de cumano carcería cardo de cumano y distribuyo mi espacio bien entonces, ¿qué hago acá? utilizo el concepto de tabla raza brindado por Aristóteles esto de que entiendo el terreno listo como una tabla raza a esto quiero llegar de que no tengo montañas no tengo ríos no me importa o sea, los tengo pero no me importan en realidad y a partir de ahí arranco la construcción de mi ciudad vamos a tener acá el ejemplo de Lima donde van a aparecer estas murallas yo les quiero señalar estas murallas así estrelladas ¿por qué se deben estas murallas estrelladas? vamos a defender nuestra ciudad entonces si yo pego a ver ¿cómo lo hago? si yo pego a 90 grados voy a tener mayor destrucción a si pego con esto ladeado digamos si la bala rebota si la bala del cañón rebota ve a tener si yo voy a defender más mi muralla entonces yo tengo que inclinar mi pared para o inclinarla o rotarla digamos lo que ocurre acá estas estrellas de murallas para evitar que estas balas de cañón me choquen en 90 grados sobre mi pared acá viene creo que la parte que más me interesa esto de cómo pienso y cómo construyo ¿bien? yo creo que pierden atención acá los años vamos a tener acá la catedral colonial barroca vamos a poner el ejemplo de la de Córdoba entonces habíamos hablado de que el barroco era muy teatral un estilo sobrecargado aparece un mestizaje de estilos porque por ejemplo aparece este sistema del ojo de güey entonces voy a tener un espacio antes esto de que aparece acá Nártex va a ser un espacio antes de ingresar a la iglesia quienes están antes de ingresar a la iglesia los no bautizados obviamente los patios generados afuera de las iglesias obviamente para los nativos entonces voy a tener una jerarquía social que ingresa a la iglesia aparece este estilo barroco esta catedral particularmente la de Córdoba tiene un estilo colonial digamos pero muy barroco como verán por los años van a notar de que están en una catedral bastante vieja y que tardó muchos años en hacerse ¿a qué se debe esta cantidad de años en hacerse? a que estábamos trabajando con materiales muy pesados con haciendo bóvedas muy grandes tecnología para la que no estábamos del todo preparados había derrumbes los muros de esta catedral son enormes porque la catedral se derrumbaba sufrió muchos los derrumbes hubo que reconstruirlas muchas veces y eso ocurrió con la mayoría de las catedrales del país vamos a tener acá la de Salta que también en Salta encima teníamos sumado el tema sísmico que donde también la catedral barroca de Salta va a tener va a tener reconstrucciones también por cuestiones sísmicas aparte de los materiales pero como ven o sea quiero aclarar de que este año está puesto después de una de una destrucción por un tema sísmico o sea lleva mucho en realidad se empezó a construir mucho antes como verán esta iglesia es mucho más estilizada que la catedral pesada de Salta vamos a ver cómo van aumentando los años en esta catedral y acá les presento la de Buenos Aires que distinta ¿no? esto vamos a volver atrás Salta quiero que veamos los años Buenos Aires ¿a qué se debe esto? bueno principalmente vamos a ver los años tardaron 100 años en construir esta catedral entonces esta catedral por dentro es barroca es una catedral barroca con su estilo su normalamentación su estilo teatral pero ¿qué pasa? cuando llegamos al frente de esta catedral ya estábamos en una época donde estábamos digamos ya habíamos librado la batalla de caseros ya está habíamos superado la inestabilidad la inestabilidad de como país o sea ya obviamente ya habíamos tenido la independencia en 1810 pero ya estábamos en una época de liberalismo o sea estábamos hablando de que ya no éramos una sucursal de España yo ya no quiero demostrar que soy una sucursal de España y hacer una catedral barroca como si fuera otro lugar de la colonización no porque yo quiero seguir más adelante entonces voy a tomar por ejemplo el palacio de Bordón de París ¿por qué lo toma el palacio de Bordón de París? porque es un palacio que se había construido para los reyes de París ¿sí? el tema fue que después de la revolución francesa viene viene el Napoleón la era napoleónica y toma esta este palacio y lo convierte en asamblea lo convierte en un lugar para el pueblo entonces este es el simbolismo que captan acá para la catedral de Buenos Aires entonces ¿cómo pienso? ¿cómo construyo? ¿cómo pienso acá? ¿y cómo pienso acá para construir esto? ¿bien? es muy importante ver esto ahora vamos para acá que yo me imagino que si estuviéramos en el Girardi estarían todos preguntando ¿y por qué la de Catamarca es como es? bien la de Catamarca es como es muy distinta a todas las anteriores que acabamos de mostrar bien no es colonial no es barroca como podemos ver con los años esto ya posterior a la catedral de Buenos Aires entonces ¿qué pasa? a la iglesia a la catedral de Catamarca la construyó el arquitecto Carabatti un arquitecto italiano que trae sus conocimientos de Europa pero ya estamos hablando en Europa ya está viviendo el historicismo entonces trae lo más precioso de Europa de Italia porque Carabatti es italiano entonces trae este renacimiento este manierismo si vamos a los neos la catedral es bastante ecléctica pero tiene un fuerte un fuerte dejo renacentista entonces a esto quiero llegar ¿cómo pienso? ¿cómo proyecto? ¿cómo construyo? acá puse un gráfico mío un dibujo mío dado que uno de mis alumnos me pidió que incluya dibujos míos también entonces vamos a tener esta Argentina donde vamos en esta época vamos a tener los modelos a seguir y los modelos a no seguir digamos porque yo acá ya me independicé de Europa o sea Napoleón ya me independicé de España perdonen me independicé de España Napoleón incluso toma prisionero al rey así que me independizo totalmente entonces a España no lo puedo ni ver vamos a ver los modelos a seguir ¿por qué modelo a seguir Estados Unidos? utilizo el urbanismo y sus formas culturales porque es el primer americano independizado en el 1777 y utilizo y toma un urbanismo de unión mediante ejes de los bloques el urbanismo de Washington vendría a ser de ejes grandes que unen los edificios emblemáticos políticos como ocurre en Buenos Aires el Congreso de la Nación alineado a la Casa Rosada el eje este monumental que aparece en Buenos Aires ¿por qué modelos a seguir Inglaterra? el auge tecnológico estamos en plena época victoriana hay mucha tecnología acabamos de acaba de ocurrir ya hace un tiempo acaba de ocurrir esto de la revolución industrial estamos en el pleno auge de la revolución industrial entonces son los que tienen lo que te traen los trenes los que tienen materiales y nosotros proveemos la mano de obra entonces estos vienen con la tecnología de punta ¿y por qué sigo a Francia? ¿por qué me interesa seguir a Francia? porque ellos tuvieron la divina revolución francesa uy perdón perdónen chicos vamos terminando rápido ellos tienen la divina revolución francesa la fraternidad libertad e igualdad entonces esto utilizo también el urbanismo higienista jasmaniano son aparte los modelos de república y aparte vamos a tener una influencia muy directa de Italia donde vamos a recibir muchos inmigrantes y ante todo arquitectos formados en la academia ¿bien? entonces todo esto que está ocurriendo va a hacerme pensar en cómo proyecto y a partir de eso cómo construyo posteriormente vamos a tener les mando otra catedral grande importante la catedral de la plata que muchas veces también dicen que no es catedral porque no es de la época de las catedrales pero como ven estamos ya en un neogótico precioso una monumentalidad tremenda ya estamos hablando de otra época ¿por qué? porque ahora el simbolismo es si yo quiero hacer una catedral voy a hacerla con lo que me implique religión absoluta me quiero catolicismo absoluto entonces ¿qué me va a dar este catolicismo absoluto? va a ser el gótico hago una catedral gótica acá tenemos el cómo construir y bueno para hacer un salto grande en realidad hoy en día porque seguro van a querer saber hoy en día cómo sería la cosa y hoy en día tenemos una multitendencia vamos a vamos a tener un capitalismo que va a querer ser siempre la cumbre del mundo vamos a tener arquitectura que quiere mostrarse con su rol social vamos a aparecer con una multitendencia una teoría de la relatividad y va a aparecer estos movimientos verdes y sustentables que van a moldear lo que yo pienso a cómo lo proyecto y cómo lo construyo entonces hoy en día sí tenemos una multitendencia según cómo piensa el que lo va a construir va a haber gente que como hay muchos arquitectos que dicen yo represento mi época mi época es el capitalismo entonces construyo de modo capitalista o no mi época merece una conciencia social o ambiental y yo construyo en base a eso entonces con esto los dejo chicos muchas gracias por todo que ande muy bien desinfecten celulares y teclados muchas gracias por todo vamos a ver esto